Errores de cometer el primer juego para llevarse el segundo Shoutouts to Rob que pisó mierda Shoutouts to Rob Ok Ahora sí, vamos a empezar Tenemos A Teba contra Osborne Estos güeyes son mayates, así que se conocen muy bien, la verdad Juegan muchos retas, entonces Pues ya conocen el estilo de juego de cada uno Explosivo Inicio de Batman, la verdad Lee comentarios por la puta Que te parió Ok, déjame ver Tlaloc dice, el XR es mi perra Porque olía feo ¿O qué? ¿Quién se cagó? No se cagó nadie, güey Es que uno de los compas de aquí pisó mierda de perro Y pues, la manchó aquí Pero ya mapearan Ya huele a fabuloso Pinche rope, güey ¿XR algo que le quieres decir a Tlaloc? Pues es un pendejo Pues ese güey, qué, pela Sí En el Smash Ultimate también le gano al Re King El XR dice que Money Match en Ultimate, güey ¿Qué pedo? Lo dejó pobre Que te deja pobre, güey Yo digo que Money Match, güey Yo digo que eso se responde con un Money Match Pero, pues bueno Yo digo que Money Match Pero volviendo al Match Osman con una ventaja de una Stock Uh, buen Confirm con el Nair El Mariachi dice El XR diciendo que alguien Pela Le mao ¿Qué le quieres decir al Mariachi? Pero no sé quién es Bueno, desconocemos tu identidad, Mariachi Pero agradecemos que estés en el stream Yo no le tiro mierda ni Te no conozco Te queremos, Mariachi Te queremos mucho, Mariachi Pues sí, porque no lo conozco Que te valga mierda Bueno Gracias Todo tonto el XR Dile algo a Tlaloc ¿Qué dijo? Todo tonto No mames, hoy lo de ese güey Toto un pendejo Este güey Ya no juega por la misma razón Que el Dilan Ya tiene Jaina Ah Dejando el juego por la Jaina Luego va Luego va a tener hijos, güey O sea Prefieren culiar Que jugar Proye, güey Increíble, güey Prefieren el sexo, güey Pero bueno Así es la naturaleza, güey Las hormonas, güey Ni pedo a la verga Bueno No le das comentario La pendeja Están parejos en Stocks Uh, se va con ese Ope Al final van a pensar Que si me caga el XR No, güey Sabemos que Que es pura cura Y lo ama, güey No hay pedo, Mariachi Tú puedes decir lo que quieras, güey Te queremos ¿Tú no lo quieres? Ah, sí, me quedé bien Ah, ok De momento 1-0 Como les digo Gaming Watch Buen en bajos porcentajes Entonces Pues La verdad es que El mono Pues se puede morir De ataques Que no necesariamente Matan Pero pues Un strong hit Como un buen aéreo Sobre todo del DK Que pega muy fuerte Pues lo va a matar Ok Que chingue su madre El XR Por si al paso Simón Tlaloc Simón No hay pedo, pa Aquí estamos para tirar caldo El XR dice Que eres un pendejo Tlaloc Pero Simón Pura cura, pa Pura cura sana Ok Dice El Mariachi dice Que estás bien guapo Mech Dice que tú también Estás bien guapo Mariachi Estás bien papi Ok Volviendo al match Fountain of Dreams Me sorprende Que Otman No haya baneado Este stage La verdad De hecho No presta atención A los baneos Pero me sorprende Que no haya baneado Este stage Porque te vas a sentir Muy cómodo aquí Su stage favorito Entonces Siempre lo banea Pero bueno Otman con los Cargo throw mixups Otman tequeando Esta vez el down throw De Gaming Watch A Teva le gusta mucho Hacer jab reset Al down throw O Cazar con un down throw El down throw O sea Puniciar el Mistake Del down throw Y ahí pues Puniciar Pero Otman Te queda bien Esta vez De hecho Es muy triquilloso El grab De Gaming Watch Porque En todos sus agarres La animación es la misma Entonces Dependiendo de la situación Tú tienes que saber Para donde te va a tirar Entonces pues Si tienes que Estar atento a eso El Tlaloc dice que te picas El culo Que te picas El culo Me pico el culo Ajá Que le quieres decir Que me lo rasque No Dice que se lo rasque Este Laloc Una rascadilla Que lo debes Una de Doringa Ey Dice Tlaloc Que opina De Lalan Ey Tlaloc Dice XR Que que opinas De Lalan Del Blossy ¿Qué es con papá? No Que le caiga a toda madre No Ok De momento Teba también Con una stock de ventaja Me sorprende La verdad O sea Bueno No me sorprende Porque en el anterior juego La verdad es que le fue muy bien Y le quitó varios juegos Pero bueno Vamos a ver Uff Bueno Pide Oddvan Oddby en chinga Para el ledge Así evitando que Teba Pueda punichar el lag Me gustó Uff No sé Creo que ahí hubiera sido un ner Porque Loper no iba a matar Pero bueno Oddvan tiene el El punch Cargado Del DK Pero creo que Edgegar Si Fácil Edgegar Para Teba Dauntil Ese Edgegar Está bien Mamón Pinches manchas Se quejan De que está Nerfeado Pero igual Está bien Mamón La neta Está bien Mamón Shoutouts Tu mancha Me la pasé bien En la prepa Dile que gracias Te dice que Gracias a Lalan O al XR Vuelve a Lalan Pero bueno Dice que es con papá A los dos A los dos Te da gracias El Tlaloc Por los momentos De la prepa Dice El XR Que le sacas Money Match Al Al Little Mac Del Chapi Unos 100 lucas El Giro del Chapi Delfino Plaza No sé Que tan bueno Stage sea Para este macho Para la mancha La verdad Porque yo no soy el bono Ah Si es cierto Soy un pendejo Te va a ganar ahorita Ok Vamos uno a uno De momento en el set Te va con una ligera ventaja Pero creo que ya se va a acabar Oh Osman decide rodar En vez de ir por el backer Tropea el Eshgar Y Creo que Te va a tratar de ir por un downer Pero pues El downer de la mancha No es Spike Entonces Creo que lo quiso Si es Spike Bueno No le pegó Con la hitbox Correcta Para que sea Spike Pero Supongo que fue Un buen intento Aquí vamos Con el audio Tripeado Otra vez Shout out Subproject El mariachi El mariachi pregunta Que donde está el norm El norm Está mimido ahorita Literalmente Está descansando Está descansando En la cama De Lothman Está en modo rest Hizo un rest Pero también No se despierta Fue el que pisó caca El Rob Un compa que se llama Rob Que es el que estaba casteando En inglés Pisó shit Díganle Bueno Lo diría Big Gus And Batman Pero es que ahorita Está jugando Y pues no lo quiero Desconcentrar Pero ahorita que se acabe Su set Le digo wey Sin pedos wey Porque capaz Si se ríe O hace una pendejada Y no quiero que me eche la culpa Por si pierde Quiero que esté concentrado Mi pa En el juego Porque el chile Ahorita tiene una ventaja De una stock Pero ahorita le digo Batman No hay pedo wey No de hecho El norma juego Contra el Lothman Ay XR El norma juego Contra el Lothman Ah no Pues no wey No le jugó a DK Con T Ya vale ganar Con Roy Ok El muy helper Se me va wey Mira ahorita De hecho hablando del T Está haciendo un buen combo Othman hace DI hacia Oh Othman Othman O sea hizo buen DI Hace al Ledge Para Evitar Ser pues Para evitar el follow up Del combo Pero pues Teba leyó Que Othman Se iba a recuperar Pues Sin un aereo Y simplemente Let it rip O sea Dejó ir el side B Y salió 2-1 De hecho No sé si el Teba Ha estado Grindeando Pero pues En el torno pasado Hizo Un offset Le ganó XR Por primera vez En su vida Y perdió Contra Othman 2 sets Porque él estaba En winner's side Si no Me parece Entonces Pues Teba ya le ganó A XR Que es pues Como quien dice Su mentor En cuanto a Game & Watch Y aparte los dos Son cuenta friendlies Así que pues Son Son padre e hijo Y pues Othman es Es su mayate Pero más que su mayate Es su colega O sea Othman es Wow Buenísima stock Esa fue muy buena stock Por parte de Othman Sabiendo que la mancha Muere muy rápido Dio el El punch del DK Y vámonos Bueno Lo que estaba diciendo Es que Teba No le ha ganado nunca Othman Pero ha estado Muy cerca De ganarle Othman por lo regular Es considerado El mejor jugador Pero Tebas Puede hacerlo Las retas Ha reteado mucho Con él Ha estado muy parejo Sabe como juegan Los dos Saben como juegan Ambos jugadores Así que Creo que Si Teba juega Bien Si convierte Sus punishes Y tiene un buen neutral Puede hacerlo Wacala Game & Watch Esta verga No se si juegas Bueno yo creo que si juegas Project Mariachi Pero pues A mi me gusta Creo que tiene combos ricos No pa Porque No puedo usar muchos monos Pa Tengo que enfocarme en uno Pa No pa En Ivy Dos stocks en segundos Simón Es que En Game & Watch En este juego Se muere en berguiza Y aparte El DK Como pega bien cabrón Pues es normal Que desaparezcan En los stocks Acá Se esfumó Explotó Iré al Jaime Ok Creo que Si os van Convierte StashGuard Ya va a ser todo Tiene una ventaja Sólida De una stock Con 0% Pero te va a iniciar el combo Aquí viene el combo Uy Creo que lo Lo intentó acabar muy rápido Creo que Igual si hubiera pegado Ese side B No hubiera matado Porque vi que tiene 63 Y si Othman Gana con un Easy Backer El otro fue dos dos también Bueno Como dirían en mi rancho Estamos en Game 10 Juego 10 De este torneo Porque se enfrentaron en Winners Ganó Othman Juego 5 Y ahora vamos a juego 5 Juego 10 señores Vamos a ver Quien clochea Guacala Decay Tiene cosas vergas Pero pues Jugando lo óptimo Pues es puro Opera, opera, opera Punch Uuuu Es DDT Vamos a ver Si mantiene su compostura Y puede ser capaz De quitar esta stock rápido Y va rico el combo Simón Güey Yo creo que lo acabó Muy rápido En mi opinión Pero Los uppers estaban ricos Güey Sígueme en el follow up Uuuu Ah, Pablo Cansó con el nerf Vamos a ver si Puniciar el obby Obby Parece pelada Güey Parece pelada Puniciar el El obby del DK Pero la neta Está bien triquilloso Porque luego Algo que hacen mucho Los DK Es que hacen el Feedback Por ejemplo Ahí Hizo el obby hacia adentro Pero hizo el Feedback hacia el ledge Entonces Como el DK Cae muy rápido Pues la verdad Está Tienes que leer Hacia donde va a ser El El feedback Con el nerdo El DK Para clipearlo Entonces la verdad Es que El DK Tiene una buena recuperación La verdad Salvo Salvo que esté Muy abajo Tiene una buena recuperación Está abajo dos stocks Pero igual No se desespera Eso me gusta Está siendo paciente No está en la mentalidad De Ah Estoy abajo dos stocks Voy a ir en chinga A A sacarlo a lo pendejo No Está siendo paciente Y eso me gusta Porque Pues Todo puede pasar Sobre todo en este juego Al chile Un buen Punish Y Y estamos tablas Al final del día Todo es cuestión de Pues Quien Tiene mejor neutral Y quien hace mejor Sus aproches Y quien elige mejor Sus opciones Osvan Uh Te va a lo que hace Con un grab Vamos a ver si puede Punishear o no Osvan baja con Shield drop Te va a lo punishear Grab attack Vamos a ver si Osvan Concreto está Tock Tomen Tournament Winner Te va a mashar Por su vida Japs Oper Uh Te va a le hace grapa Ese dash attack Uh Queda clipeado Si mon Aparte Si quieres Por ejemplo Hacerle Eshgar al decay Por fuera Tienes que tener cuidado De hacer tu spacing Bien Porque si no Vas a quedar atrapado Por su outby Y pues no lo vas a poder pegar Cosa que le pasó a Te va Ahorita Se acabó Al estar en mucho Porcentaje Otvan Simplemente Al estar pegado Al piso Pues Cargo punch Y se acabó Otvan tiene una ventaja De dos stocks Pero está en alto Porcentaje Uy Hace ser air dodge De hecho Cuando Otvan jugó Contra mi Igual se estuvo Suicidando mucho La verdad No creo Creo que jugó bien Pero no jugó Tan clean Como él suele jugar Entonces Pues tiene que tener cuidado De no estarse suicidando Pero igual Tiene una sólida ventaja De una stock Y di que Al ser un personaje Que mata muy rápido Puede concretar esto Oh Se acabó Con ese Off smash Esa es la mata XR Downer A off smash Con manch